Bienvenidos a la edición de Noticiero LPG de este 6 de mayo. A continuación, las noticias más importantes. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, llegó este viernes a El Salvador como parte de una gira que realiza en el Triángulo Norte de Centroamérica. El mandatario mexicano se reunió con su homólogo salvadoreño Nayib Bukele y dieron una declaración en la que expusieron que buscan entregar a Estados Unidos una propuesta conjunta sobre migración. También informaron que se aumentará el financiamiento para los programas Sembrando Vida y Jóvenes Construyendo el Futuro. Los expandilleros capturados en una iglesia evangélica de la capital el pasado miércoles formaban parte del programa de rehabilitación Huellas de Esperanza. El programa es parte del proyecto pionero en inserción social implementado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, PNUD, y contaba además con el apoyo del director de reconstrucción del tejido social Carlos Marroquín y la Dirección General de Centros Penales, según un comunicado publicado el 14 de octubre del 2021. De acuerdo con declaraciones dadas en octubre pasado por Luisette Miranda, la coordinadora del proyecto con la Dirección de Tejido Social se impulsó y acompañó el trabajo de las personas en rehabilitación, quienes pasaron por un proceso de formación. Familiares de los capturados se han hecho presentes a las Bartolinas de El Penalito para conocer más información. Autoridades de la Alcaldía Capitalina habilitaron este viernes el paso peatonal sobre la calle Rubén Darío, desde la avenida Cuscatlán hasta la 17 avenida Sur, esto luego del desalojo de comerciantes hace unos días. Por el momento el paso por el sector solo es peatonal y acceso en automóviles para los comercios ubicados en la zona y que hoy también volvieron a abrir sus puertas. La Alcaldía de San Salvador informó que podría volver a cerrar calles en el centro histórico de la capital para ejecutar obras de cableado subterráneo. La calificadora de riesgo Moody's anunció que la calificación de riesgo en El Salvador bajó de CWA1 a CWA3, lo que pone el país como el peor calificado de Centroamérica. La nota CWA3 de parte de Moody's ubica a El Salvador al mismo nivel de Ecuador y Belice y arriba de Argentina, pero abajo de los países como Ucrania y naciones como Ghana, Gabón, Irak o Laos. La nota CWA3 es hasta ahora la nota soberana más baja que ha tenido el país desde hace más de 20 años. Gracias por informarse a través de Noticiero LPG, los esperamos la próxima semana.